a la hora de transitar, a la hora de caminar, es una insistencia que siempre le tenemos a usted. Fíjese el caso de un motociclista que resultó lesionado, participó en un accidente cuando transitaba por la colonia Parajes de Santa Elena la mañana de este martes y bueno, esto fue lo que ocurrió. Un motociclista resultó lesionado luego de participar en un accidente vial cuando transitaba por calles de la colonia Parajes de Santa Elena la mañana de este martes. El percance ocurrió alrededor de las 9.30 horas cuando José Adrián Juárez, de 31 años, circulaba de norte a sur por la calle Huacali en una itálica sin placas para dirigirse a su lugar de trabajo. Presuntamente al llegar al cruce con la calle Santa Lucía, el hombre no hizo el alto correspondiente, por lo que su unidad fue impactada por un Chevrolet Corsa que se desplazaba por esa vía con dirección de poniente a oriente. Tras el impacto, el hombre cayó de su motocicleta y sufrió una lesión en la pierna izquierda, por lo que testigos solicitaron una ambulancia a través del sistema de emergencias 911, aunque esta no les fue enviada, por lo que el motociclista fue llevado por sus familiares a recibir una valoración médica. Agentes de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento del percance y dialogaron con los involucrados para hacer el deslinde de responsabilidades. Informo para Telezócalo, Augusto Rodríguez.